Muy bien, nuevamente tenemos dos ejercicios, en este caso con la ley molecular de Avogadro, que surge de combinar la ley de volúmenes y cantidad de sustancia con la ley de volúmenes y número de partículas. Dicha ley es la definitoria del número de Avogadro que usamos actualmente y reza de la siguiente manera. El número de partículas como variable discreta de una entidad o sustancia va a ser igual al producto de la cantidad de sustancia por una constante de proporcionalidad que no es otra cosa que el famoso número de Avogadro que desarrolló Jan Perran. Entonces lo único que hay que hacer es manipular la ecuación y conocer la definición del número de Avogadro. Pero hay que tener en cuenta que el número de partículas es una condenada variable discreta. Es decir, según el libro dorado de la IUPAC y el Sistema Internacional de Unidades, las variables discretas no deben tener unidades, son adimensionales. Pero normalmente en los textos de química se les adjudica una pseudounidad que va a ser átomo o molécula según sea necesaria. Entonces, como en la pregunta nos están pidiendo por átomos, vamos a ignorar el asunto de que las variables discretas son adimensionales y le vamos a agregar una pseudounidad. Dicho esto, comencemos. En el primer punto me dan la cantidad de sustancia, conozco el número de Avogadro, por lo tanto puedo calcular la cantidad de partículas. Entonces, vamos a colocar la identidad de la sustancia, que es azufre. Reemplazamos el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, partículas sobre mol. Y en ese caso, voy a reemplazar partículas por la partícula en cuestión, que es átomos. Y la cantidad de sustancia, 5,10 mol. Cancelo mol que divide y mol que multiplica. El valor me queda en átomos, y lo único que resta es operar los valores. 6,022 por inverso log a la 23. Muevo la derecha, o si no, no funciona, por 5,1. El resultado, para tres cifras significativas, es 3,07 por 10 a la 24 átomos. En el siguiente punto, nos están pidiendo los moles, es decir, debemos despejar la cantidad de sustancia. Por lo tanto, pasamos el número de Avogadro a dividir, y expresamos la ecuación de manera elegante. Con esta fórmula, simplemente reemplazamos. La cantidad de partículas que nos dan es 6,00 por 10 a la 9 átomos. Y, reemplazamos el número de Avogadro. Y nuevamente, en lugar de partículas, reemplazo por la unidad que requiero, átomos. Cancelo átomos. La única unidad que queda small dividiendo a una división. Por lo tanto, pasa a la respuesta multiplicando. Y es simplemente, aplicar la división. 6 por inverso log a la 9, dividido, muevo a la derecha, dividido, abro paréntesis, 6,022 por inverso log a la 23. El resultado es, para tres cifras significativas, 9,96 por 10 a la menos 15. Moles, y se nos había olvidado colocar la identidad de moles de cobalto. Bien, eso es todo por el momento, acerca del uso de la ley molecular de Avogadro. Relaciona el número de partículas con la cantidad de sustancia. Para ver más ejercicios, no olviden pulsar donde dice más ejercicios. O dirigirse a la descripción, donde además encontrará el enlace a los fundamentos teóricos. De esta parte de la teoría atómica de este curso de química general. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.